Vamos a ganar con respaldo de la gente las elecciones César Rojas Ravelo. Villahermosa, Tabasco, 1 de junio de 2012. A casi tres semanas de haber iniciado su campaña, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Brip Ben Panal, a la diputación local por el Distrito IX, César Rojas Ravelo, consideró que el respaldo diario que ha recibido de los ciudadanos durante sus encuentros y recorridos en colonias, rancherías y poblados de centro, nos da la confianza para saber que vamos a ganar y que vamos a servirles desde el Congreso, que seremos un aliado de Jesús Alí en el gobierno y de Luis Felipe en la alcaldía de centro. La gente sabe que mi único compromiso e interés será el de servirles, de escucharlos, de atenderlos, de encabezar sus demandas las veces que sea necesario, porque soy un convencido que un diputado se debe a sus representados y siempre debe tener las puertas abiertas para recibir a todos, sostuvo. Quiero agradecerle a las familias, a los ciudadanos que generosamente nos han recibido en sus casas, en sus negocios, y reiterarles que no le vamos a fallar desde el Congreso y que seremos un diputado de tiempo de completo, y también decirle a mis demás amigos del IX Distrito que aún no hemos visitado que pronto estrecharemos sus manos y les compartiremos nuestras propuestas legislativas, manifestó. ¡Gracias!